Sí, Severete! ¿Dónde estás? Ah, míralos, está aquí Para hacer una araña, tú Madre mía, tú no seas Spiderman, ¿no? Bueno, ok. Muy bastos, ¿qué pasáis por Xenexus HD? Bienvenidos a un nuevo canal, hoy es un nuevo vídeo de que me cago en... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha movido, loco? Muy bastos, ¿qué pasáis por Xenexus HD? Bienvenidos a un nuevo canal, hoy es un nuevo vídeo de Ark, hoy estamos con nuestros hermanitos Nanufar, Caraculo y Severete ¿Cómo seáis, compañeros? Muy bien, muy bien, muy bien Llevamos todo el día literalmente viendo cartelitos en rojo de animales que están muriendo en Rositania ¿Vale? Y bueno la gente se está arraigando un poco, sinceramente pero bueno, les hemos dicho que se tranquilicen, que bueno, que son los animales que han dejado allí, en plan que ya no necesitaban y todo eso, ¿vale? Han podido mudarse bien tal, no sé qué, lo más importante, los otros no se han sobrevivido, que está bastante guay eso, la verdad ayer mirad cómo quedó la muralla para la gente que no sepa lo que pasó ayer pues mirad ese vídeo mejor, porque un vídeo vale más que mil palabras así que por muchas palabras que dé el vídeo dura bastante, 45 minutos, así que muchas palabras tendría que decir para decir lo que pasó ayer en fin, bien teníamos pensado ir al mercado para ver, porque bueno, se supone que ayer Rosito nos comentó que los dioses llegan a este mundo a través de una especie de portal no sabemos dónde está este portal, no sabemos ni dónde buscar ni dónde empezar a buscar, la verdad no tenemos ni idea, pero bueno, mientras tanto recogemos alguna pista o recogemos alguna indicación, vamos a ir a hacer la bomba que necesitamos para ir a destruir eso, porque claro, cualquier cosa no vale, me imagino que un C4 no valdrá, entonces he cogido todo lo que tengo he traído bombas, he traído misiles que tenía, he traído los C4 que tenía también, no los puedo activar pero bueno, igual para hacer alguna mezcla o cualquier movida sirve, ¿no? Llegan a este mundo a través de una especie de portal no sabemos dónde está este portal no sabemos ni dónde buscar, ni dónde empezar a buscar la verdad, no tenemos ni idea, pero bueno mientras tanto recogemos alguna pista o recogemos alguna indicación vamos a ir a hacer la bomba que necesitamos para ir a destruir eso porque claro, cualquier cosa no vale me imagino que un C4 no valdrá entonces he cogido todo lo que tengo he traído bombas, he traído misiles que tenía he traído los C4 que tenía también no los puedo activar pero bueno, igual para hacer alguna mezcla o cualquier movida sirve, ¿no? y he traído varios animales también o por si vamos muy llenos o lo que sea he traído una caja de entrega también, bueno en fin ya ver lo que pasa, como podéis ver no paran de morir animales, o sea eso es heavy también iremos a ver cómo ha quedado Resetania y que sea lo que Dios quiera bueno, los chavales parece ser que han progresado bastante bien han hecho aquí unas casitas ahí bien tochas han hecho una casita aquí bien guapa bonita casa, eh chicos bueno, han traído los animales que han podido también os lo digo que está la ciudad bastante cambiada lo que pasa es que no puedo grabar dentro de la ciudad porque hay una movida y es que me va muy mal dentro de la ciudad no sabemos muy bien por qué es pero interpretamos que es porque hay muchas cosas dentro, ¿no? y eso pero bueno, da igual, ya os lo imagináis, ¿no? pues han hecho casas y poco más, tampoco os voy a decir aquí en fin, lo que más curioso es todo esto, bien chicos, vamos a coger el titán y vamos a ir al mercado ¿qué os parece? perfecto ¡Pues no! ¡Muy mal! ¡Muy mal pensado! porque si quitamos el titán, ya se queda se queda la ciudad desprotegida ¿eh? claro, claro, de verdad lo he dicho yo, lo he dicho yo lo he dicho yo, lo he dicho yo ¿vale? en fin, vamos a coger lo que podamos yo tengo un grifo ahí, pero quería sacar este que ese estaba más guay, ¿no? ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! ¡Grifo de perla! este como está más guay, digo, voy a coger este que me hará más, ¿no? ¿quién viene conmigo? ¡Yo! ¡Pues no ha venido ninguno! Espera, ahí se invitó subíos, caraculo, ponte debajo mirad la defensa como quedó ayer o sea, todo lo que teníamos ayer que era bastante heavy, esto parecía el abismo de Helm a como está hoy, pero mira que chulo mira que pasada, o sea, con el escudito y todo, bueno, esto es una locura esto, eh, hermanos vamos a ver si resistimos con el pechito este que tengo de ojalá no vamos a resistir, chaval, no vamos a resistir madre mía bueno, caraculo, vamos a usar la técnica de siempre, ¿vale? te voy a subir muy arriba del cielo y te vas a tirar con la sala, ¿vale? bueno, si me gusta que estés de acuerdo vamos en el mercado y vamos a ensamblar con todo lo que he traído aquí una bomba un bombote vamos a hacer ahí, chaval que ni el martillo de Thor pegando a la velocidad de la luz en la Tierra ni eso, eso sí, tengo miedo también de destruir todo el planeta, la verdad, porque... a ver, Calvoromics ah, otra vez aquí hola, chicos, ¿qué pasa? ¿cómo que otra vez aquí? pues como siempre, si nos echáis de menos, pues no venís siempre pero serás guarro hicimos hace dos días el enfrentamiento de las olimpiadas con la misma camiseta, que ha hecho guarro no, esta es negra esta la he pintado negra es la misma, porque pone mercado y tu número de mierda mira que nadie allá arriba, eh mira, mira, que nos está vigilando, eh ¡Eranomics! tenemos que hablar contigo, es importante y yo contigo que me parece que había dejado claro que hay zonas de este mercado que no se pueden utilizar ¿no? ¿lo dices por tu culo? no, digo por el de mi hermano oye, que yo no he hecho nada pues desde tu hermana lo utilizo todo el mundo desde tu hermana, eh, pero bueno eh, no te pase ni un pelo, eh no, tranquilo, cabrón, nunca salía a pasarme un pelo contigo lo digo porque eres calvo bueno, a ver, ¿qué quieres hablar conmigo? dime ¿qué pasa con la de ayer? ya te estoy diciendo que hay zonas de este mercado que no quiero que andéis en ellas que te ha dicho que no quiero que utilicéis el laboratorio Eranomics me da igual lo que me digas ayer el laboratorio se usó porque si no llegamos a usar el laboratorio ayer seguramente que al Brovix tus guardias de mercado, estos escalones de mierda esto, este piro rap, no sé como se llama todos estos, estarían ahora mismo bajo tierra te ha quedado claro, eh hermano, tienes razón por una vez, el señor mejillón tres piernas tiene razón era cuestión de vida o muerte y tu orgullo, y tu orgullo estaría bajo tierra también si no hubiésemos usado el laboratorio nuestro imperio hubiera vuelto a caer hermano un acto heroico que no me cuentas nada porque me lo tiene que contar mejillón que tú no me cuentas nada pues porque estás siempre de viaje de negocios tío, yo no sé que haces siempre de viaje de negocios, siempre ¿qué estás negociando tanto? ¿por qué te vas tanto de viaje de negocios? pero tú ahora has buscado una pilingui por el bosque, ¿no? una pilingui no, yo voy de viaje de negocios para mantener todo esto y poder crear cosas para que para mantener todo esto pues si, ya ganas suficiente dinero que en el mercado ¿dónde vas a gastarte el dinero del mercado? ¿dónde vas, Calbrovix? no me lo gasto, me lo roban también es verdad para que nos vamos a callar, también es verdad bueno, cosas importantes que hacer hoy, ¿vale? a Calbrovix nos hemos informado de algo de lo cual puede que podamos desprendernos de esos dioses estúpidos para toda la vida pero para ello necesitamos un fuerte detonador que pueda reventar eso no sabemos ni dónde está ni ninguna pista donde podemos encontrarnos pero bueno, te he traído varias cosas para ver si, yo que sé, mira, te he traído elemento, misiles, granadas y C4 y frascos de aceite por si acaso, yo que sé porque como primero que pierdes mucho aceite pues digo, mira no me has traído un bocadillo jamón no, pero te he traído un bocadillo de puñetazos en el estómago me he atragantado loco el bocadillo era lo más importante no te he traído un bocadillo pero con mi puño en el estómago un bocadillo de puñetazos en el estómago te los puedo traer fácilmente no te preocupes tengo un estómago que tengo un estómago que ¿un estómago que qué? que nada, que está ahí ¿no podríamos hacer una super bomba con todo esto que os he traído? para destruir el portal este ¿una bomba? si, cabrón, una bomba veo que sigues el lío de la conversación 5 minutos antes de que lo hablemos pero, 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 pero escucha que eso, lo que nos estás pidiendo es algo que puede acabar con todo con todo, ¿por qué? porque es una bomba, Mejio, la bomba destruye todo lo que encuentra su paso a ver que Alvorovix, pero una bomba que destruya el portal no quiere destruir todo el mundo solo quiere destruir el portal de mierda que hay ya, pero el problema es que al explotar el portal ¿no crees que podría la explosión ser mucho más grande? eh, ¿qué quieres que haga entonces? ¿he visto? eh, es que es muy peligroso, Mejillón más peligroso soy yo enfadado así que hazme la maldita bomba 20 C4 10 bombas 20 bombas frasco de aceite porque veo que pierdes aceite con eso, ¿qué puedes hacer? eh, pues puedo hacer una bombita pero es que me faltan cables ¿me puedes dejar los pelos del bigote ese que llevas? a ver si me valen de cable joder macho, qué pesao ¿neces algo más o no? no, yo creo que no, que no llegan ¿cómo que no llegan? si te he dado 20 C4, cara mierda con 20 C4 puedes reventar cualquier animal ¿pero tú crees que puedes reventar un portal de unos dioses con esto? bueno, ahí tienes razón también ¿y qué hacemos? pues habrá que traer más materiales, ¿no? qué solución más buena, increíble, ¿eh? jajaja jajaja yo sé una cosa que puede servir porque ayer en el laboratorio pusimos el corazón de necrocity salió algo que usaron ellos muy bien máquina pero ya no tenemos el corazón de necrocity lo utilizamos para el titan ese jajaja mejillón ¿qué es? entonces, solo quedan dos ciudades que tienen corazón ¿un momento? necesitamos una de ellas una de ellas un momento Resetania está destruida pues ya está hermano ¿has visto? fácil si os traemos el corazón de Resetania conseguiréis hacer la bomba para destruir un portal de los dioses ya sabes que un corazón de una ciudad tiene mucha potencia ¿tanta como una de mis pedos? creo que podría servir jajaja jajaja creo que el corazón creo que el corazón es lo que necesitamos yo creo que puede servir pero no te aseguramos nada no te aseguramos nada bueno vamos a ver que se cuece por ahí y yo que se si lo conseguimos os lo traemos porque el otro el de necrocity tardó 206 millones de años en poderlo coger la verdad en fin bueno luego hablamos hasta luego chavales que hacen por culo chicos que hacen por culo joder macho tío que hablo ven aquí corre corre calla que eres suplicado pero ellos lo han encontrado antes señor el corazón de las estrellas eso es lo que estoy pensando porque no nos habíamos acordado de eso y puede que quieran de sus las estrellas simplemente por ese motivo sabes que les da igual las estrellas simplemente como no encuentran el corazón pues dice pues no encontramos el de necro el de las estrellas pues vamos a el de necrocity pues vamos a por el de las estrellas sabes si si tiene toda su lógica la verdad caraculo vas a ir volando vale porque es que tarda mucho de verdad de acuerdo señor ahí venga ves para arriba volando lleva toda la tarde sin exagerarte eh toda la tarde saliendo los letiritos en rojo en serio la de animales que tenían ahí tío es impresionante tío como vas caraculo joder no paran de morir tío campbell vía muerto señor tengo una idea qué y si intentamos entrar de forma de que nadie nos vea madre increíble caraculo cómo se te ha ocurrido esa idea tan innovadora eh te menté mucho señor te habrá roto la cabeza pensando caraculo vamos a ver seguro que era el maldito de su pueblo plan de entrada en la ciudad yo opto por entrar como siempre hemos entrado haciendo como por detrás ¿no? un poco entonces primero vamos a ver cómo está el tema porque si hay muchas arañas y todas las ha movido ¿dónde está ese BRT? yo cae en la puerta casi quedó un golem ahí su miguelico se llama podríamos hacer un vuelo de reconocimiento a ver qué se ve pero ¿por qué pones esa voz? que ahora es voz de radio un vuelo de reconocimiento se está tapando la nariz un vuelo de reconocimiento caraculo vamos a hacer un vuelo de reconocimiento ahora venimos mucho ¿cómo peta esto loco? madre mía tú hola hola pero cuánto humo hay aquí tú madre mía tú oh hombre volando yo creo que va bien porque hay tanto humo que no se nos ve si vamos volando está un poquito como quien no quiere la cosa un poco porque se ve bastante lava y bastante humo y bastante fuego y bastante destrucción ¿no? está matando animales pero es que no veo dónde está tío esto es de las radiaciones esto o no a ver hay ojo meteorito caraculo vente ¿a dónde señor? vale te veo sí 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 yo creo que son como arañas que son arañas eso eh me parece a mí como enroscadas y pum que caen que caen desde el cielo ¿sabes? no hay papu como quema esto vamos a ir ostras que me he quemado que diablos esto está más caliente se breta en la gama uuuh 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 eh loco ahora todo esto es nuestro es verdad eh claro como hemos pasado toda la alianza ahora todos los puertos son nuestros podemos destruir ostras hay una araña ahí eh que lo vean podemos destruir la puerta eh no mierda la puerta es de Seth no ¿cómo hacemos para destruir esto loco? eh a espada si a espada a espada no lo vamos a romper a espada eh a ver no lo vas a romper a espada uuuh se quita 60 no está mal vale 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 dale caña dale caña dale caña dale caña vamos hay aquí hay aquí hay aquí un oso de talik muhan por si nos necesitamos más adelante perfecto perfecto ya lo tenemos vamos yo voy a coger una cosa que he visto he dejado el oso ahí fuera voy a coger el voy a coger el voy a coger el grifo que es más yo creo que es más importante y además parece que tiene si le voy a coger yo también parece que tiene cosas dentro además es el de otro fancamón este eh ahora tenía algo dentro tiene nooo se me ha traído de coins tú hay otra puerta no me lo creo vaya romper el borde romper el borde que es de madera parece hay otra si romper el borde que es de madera o de adobe de adobe está ahí la araña eh la araña esta no nos ha visto de momento eh pero el borde le estas pegando a la puerta eh claro si los dos porque vaya aquí ahí esta 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 rápido rápido esta si que te pegáis vaya esta ya cambia eh joder por cuantas puertas hay madre mía tío ojo eh joder a tu lleno de puertas dale 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 ahí 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 que lo hace mucho más daño al marco y veces que me deja y veces que no esto sigue igual eh ojo 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 que 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 hay hay grifos de los gigantes eh esos no voy a dispararles porque si los disparo llamaré la atención pero cuidado 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 que está ahí el grifo cuidado que está ahí el grifo eh uff está aquí al lado uuuh lo están empujando al rex ese tu ojo lo he visto he visto pasar al dios sed lo he visto lo he visto rápido 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 está negra ya la puerta está negra va dame 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 la puerta esta de piedra que ya la tenéis negra vale queda poco le queda poco vamos 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 vale buena vale ya esta ya esta vale mira aqui esta aqui esta el corazón corazón destruido de rositania mantén eh no puedo cogerlo no puedo cogerlo eh severete mantén la de tu vale yo voy a vigilarlo venga ojo ojo esta el dios sed ahi esta el dios sed no puede entrar no puede entrar no puede entrar el pringao loco esta ahi esta ahi loco esta ahi eh ojo uuuh 500 millones ojo que cada vez es mas grande what the fuck no 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 iba a poner el rosito ahi no va a poder pasar eh no puede pasar eh no puede pasar no puede pasar no puede pasar creo que nos ha visto eh creo que ha visto pegarle a la come me lo he cargado me lo he cargado el grifo voy a poner el oso para tapar la entrada vale ojo 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 que viene una araña un cuarto lleva se ve si vale 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 hay un tio ahi pegandole a no han matado al al caballo ostras 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 corren 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 madre mia vale 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 voy a hacer una cosa para que no pueda disparar para que no nos pueda disparar a traves voy a poner al rosito aqui en la puerta asi no puede disparar a traves no puede disparar no puede disparar menos dos millones tu estas pegando tiramos joder hermano he puesto un rosito para que no pueda disparar a traves de la puerta oeste se ha hecho pequeño 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 esta pasando se ha hecho como vas como vas se ha hecho queda un montón si no llevas ni la mitad noo dios ha sacado una mother bloodhawk de estas de los cojones escondeos chicos escondeos alguien me va a ver no no disparate disparate a grifo disparate a grifo hay que cubrir el se ha hecho rápido 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 cubridlo cubrid el se ha hecho cubrid el se ha hecho como va se ve tan pegado no pero me ha movido casi me saca eh vale 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 cubrid el se ha hecho que no lo saque de la cosa esa disparate con lo que tengais esta aqui abajo esta aqui abajo ah no es una persona normal eso es un bicho normal me esta pegando a mi me esta pegando a mi chicos me esta pegando me esta haciendo mucho daño pero estoy pegando estoy pegando me esta cargando las cosas tio pero cuanto vida tiene este bicho La mitad, chicos, la mitad Estoy super bajo de vida, tío ¡Ojo! ¡Cuidado que ha entrado! ¡Ha entrado él! ¡Ha entrado él! Esas cagas fuertes tienen que ser nuestras, tío Voy a demolarlas para ver qué hay dentro, ¿vale? Vale, vale Vaya, uno menos Me reconforta ¡No hay nada! ¡Las cagas fuertes, tío! Joder, estás casi fuera, ¿eh? Ya, ya, me han empujado aquí Joder, tío, tengo que tirar todo el... Es el grupo de 10 cosas que él me empuja con la sala Tío, estoy a punto de morir, eh, yo, tío Cuidado Queda un cuarto, queda un cuarto Vale, 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 aguanta todo lo que puedas Muerto, muerto, perfecto, perfecto ¡Está ahí, está ahí, tú! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí detrás del fuego! ¡Se ha montado encima, loco! ¡Uy, ya qué diablos es ese! ¡¿Qué está pasando?! Voy a pegarle, voy a pegarle No me haces nada Cuidado, 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 chicos, chicos Pégate aquí, pe... ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Ayudadme, chicos! ¡Estoy luchando contra todos los bichos estos, tú! ¡Oh, me empujan las arañas! ¡No, que no empujas! ¡Que no empujan a Seve! ¡Que no empujan a Seve! ¡Que no empujan a Seve! Estoy aquí, señor, cubriendo Estoy pegando con el águila este, pero no pego nada, tío No pego nada Suerte que se están cayendo los... Suerte que se están cayendo los bichos abajo, eh, tío Menos de un cuarto, menos de un cuarto ¡Joder, tú! ¡Me cago en la leche! 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 ¿Cómo va a Seve Leite, tío? ¡Por Dios! Menos de un cuarto ¡Mátale, mátale a Seve que tiene poca vida! Ahí está No sé, no sé en lo que lo estoy pegando Pero salen araños de... ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, loco! ¡Está aquí! ¡Está ahí, loco! ¡Está aquí, loco! ¿Cómo que hacemos? ¡Seve, cogelo rápido, por Dios! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Están movidos, se ve? No, no, aún estoy ahí ¿Por qué han tirado un meteorito, chaval? ¡Está aquí otra vez, señor! ¡Habla con él, habla con él! Me quedarán cosas de dos minutos ya, eh Un poco menos ¿Dos minutos? Son 800 segundos, son 13 minutos en total ¡Aguanta, aguanta! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hacemos, tío? ¿Cómo salimos de aquí, loco? Bueno, me voy a morir, voy a morir, chicos Vale, vale, he conseguido escapar Me están matando, me están matando Me han quitado las alas, tío, no me puedo casi ni mover, tío ¿Cómo salimos, tío? No lo sé, yo estoy fatal Estoy a punto de morir, tío Guau, 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 vienen arañas de todos los lados, tío Por el techo, por el techo viene el grappling Por el techo no podemos salir, Seve No, no, que por el techo irá Ah, vale, que estás ahí irá tú Estoy en la entrada, estoy en la entrada No, vale, no puedo, no puedo El lufo te ha matado Tienen mucho nivel las arañas, tío ¡Sal, Seve, sal, rápido! Estoy saliendo, estoy saliendo Ven contigo Estoy a punto de dormirme, incluso, tío Saca el grifo, saca el grifo No, no, le he dejado dentro, tío, el grifo Ven, ven, Seve, ven, 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 ven Ven para afuera, ven para afuera Vaya, me estoy, me estoy muriendo Tío, estoy a punto de palmarla, tío Vale, vale, vale No he muerto, no he muerto de milagro, chaval ¿Dónde estás? Estoy ahí tras la ciudad, estoy ahí tras la ciudad Yo también, creo que hemos ido cada uno para un lado Voy para allí Vale, tengo un grifo, tengo un grifo, eh Se cueces de seda matado a que era culo otra vez Madre mía ¡Tío, está ahí, está ahí, está ahí! ¡El pavo está ahí! ¡Lo estoy viendo, lo está buscando, loco! ¿Dónde estás? Vale, he ido para tu lado No te veo Vale, te veo, te veo, te veo, te veo Cuidado que está ahí, que lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Me estoy muriendo de frío, corre, sube, sube, sube Dios, chaval Creo que no lo podía coger él, eh, el corazón No sé por qué no lo podía coger él Igual porque estaba en un estado extraño, no sé ¿Qué te ha dicho, caraculo? Que mientras nosotros lo tuviéramos no nos podía atacar, no nos podía hacer daño Pero no lo teníamos todavía No, pero al estar cogiéndolo, el corazón provoca como un campo de protección Claro, por eso es que ya te he dicho que no me atacaban, tío Dios, chaval Por eso estaba enviando los secuaces para atacarnos Uff Toma Estoy, estoy que no tengo ni armadura ni nada, eh Sobrete, ¿tienes un casco de sobra? Toma, te lo da al mío Ah, vale, me lo sé, tío Casi muerto, eh ¿Esto es el corazón? Corazón de las estrellas, qué guapo A ver si lo he suelto Noooon Uh Muy parecido, es igual que el otro, eh ¿Cómo vais, Denufor y Sobrete y Caraculo? Yo, yo acabo de nacer aquí ¿Dónde aquí, dónde es? Vale, ahora voy aquí A recogerte En las olimpiadas Vale, al ladito ¿Dónde estás, Caraculo? Eh, intentando reaparecer, señor ¿Dónde, dónde reaparezco? Aparece en el mercado, aparece en el mercado De acuerdo, ya estoy aquí Hay unas olimpiadas que hago, ¿me mato? Sí, sí, pero no vamos a ir hasta las olimpiadas ¿Que intentaría recuperar tu grifo? Eh, Sebrete, no Vale No vayas a recuperar el grifo, porque yo creo que... Ese grifo ya está... Me quedan tres balas de escopeta, eso, ¿no, tío? O sea, no... Te lo juro que no sé cómo he salido con vida de ahí, eh, tío O sea... Porque había una araña que me estaba colapsando el paso Le he metido un montón de escopetazos, no la mataba Y en el último escopetazo... ¡Pah! Ha muerto Y he podido salir Que justo ha matado al Nenufar Tu invisible nivel 132 y guaradón ha muerto La bomba invisible no era Me ha faltado el pelo de un Calvorovic, ¿sabes? Me ha faltado Tu chingvergüencha ha muerto Es un merón jerbo Tu chingvergüencha O sea, este... A este... El maldito rosito Le ha subido Eh... Todo a... A daño O a lo que sea, sí, a daño Al grifo Y tiene una mierda de estamina Y tengo que estar repostando cada dos segundos, tío Lo más importante O sea, como le sube A daño, ¿sabes? Que este animal, aunque le subas a daño No pega una mierda Tío, no deja de matar animales este hombre, eh Sí, no, no, está ahí a tope, tío Ojo, si me acabas también otra vez, tío Es que... Ni un segundo lo drogas Mira este bicho, tú Tío, el mercado aún está... Un poco... Quemado Podríamos decir Madre mía, como estoy Mira como estoy, loco Veo unos pantalones estos cutres Calvorovics Al menos te quedan pantalones, señor Sí, bueno Me quedan pantalones y guantes solo Madre mía, ¿qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué sales desnudo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el Anovics? El Anovics se ha ido a dormir Está descansando la mente En casita Calvorovics Te traemos Lo que nos has pedido Lo que nos faltaba, ¿verdad? Pero... Ha costado la vida de mucha gente Sobretodo la de que la culera de Nelufar Y la de Nelufar nuevamente Vaya por dios Eh... ¿Tú sabes hacer estas cosas? ¿O te la estás jugando un poco, la verdad? Eh... Yo me la estoy jugando un poco La verdad, Mejillón Yo no sabía hacerlo Necesitaría un tiempo para prepararlo ¿Cuánto necesitas? ¿Para mañana la puedes tener? Puedo intentarlo, Mejillón Puedo intentarlo para mañana Calvorovics No te prometo nada Mañana vamos a ir a investigar Dónde está el sitio este Si lo encontramos, estaría bien Poder destruirlo ¿Vale? Vale Perfecto Cogelo Y ten mucho cuidado, eh Es peligroso Cuidado Lo voy a guardar bajo llave Mañana intentaré detener la bomba A ver si me voy a visitar un poco Que lo guardes bajo llave La verdad es que no me consuela mucho, eh Sinceramente No Bueno, tranquilo Pondré a la guardia que lo vigile En la caja fuerte Tampoco me... Me tranquiliza mucho Oye, Dakari ¿Quieres vigilarlo tú? Tampoco me tranquilizo mucho ¡Ah! Que no me tranquilizo nada Toma, te consigue una armadura, eh Te quejarás Ah, sí, este Ah, guay Bueno, solo quiero una pechera En verdad con una pechera estoy conforme ya Con esto creo que... Podemos hacer algo bastante... Impresionante para destruir el portal Pero es muy importante que... Antes de... De todo Sepas que no te garantizo que... Que esto funcione Nosotros vamos a intentarlo Vale Con nuestros conocimientos ¿Vale? Confío en ti... Calbrovis Gracias Mañana nos veremos las caras Espero que tengas eso preparado O si no... Todo esto que ves alrededor tuyo Y ya no lo vamos a comprar No, 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 no ¿Vale? Mañana... Mañana le digo a mi hermano que lo tenga No lo digo porque lo voy a destruir yo, eh Sino... Porque lo va a destruir nuestro amigo... Seth O nuestro amigo Impuamor Da igual quien sea Tenemos que estar unidos más que nunca Sí Ahora que estamos llegando al final de todo esto Exacto, ahora tenemos que estar más unidos que nunca Alguien podría ir en algún animal que no sea este... Yo es que me voy a dejar el animal allí A ver, ten... Eh... Déjame el guro No, 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 ten Te doy un grappling Espérate... Aléjate... Aléjate, Seve Uy ¡Hostia! ¿Qué he hecho, tío? ¿Cuánta gente han matao? Pero... ¿Qué ha pasado? No sé... No sé qué ha pasado, loco ¿Qué habéis hecho? Mis esclavos ¿Pero dónde estaban los esclavos, tú? No lo sé, pero yo veo... En la pantalla hemos aparecido el color rojo toda entera ¡Hostia! Me está pegando el bicho todo, tú ¡Me maten! ¡Me maten! A ver si puedo pegar, a ver si me cargo más gente ¡Ostras! Al... Calvorobix No... Me he cargado al Calvorobix De golpe, tío Pero... Oye ¿Qué? Iba el tío con casco Y le estoy mirando y le ha desaparecido hasta el casco de la ortega ¡Uy, la loco! Pero que tengo aquí un montón... Tengo aquí un montón de cosas, tío ¡Tengo un huevo! ¡Dios! ¡Tengo el huevo de Rex fertilizado de nivel 200 todavía aquí! ¡Está a punto! ¡Está a puntito de calucar, le quedan 10 horas, tío! ¡Oh! Hay una nota Compañero, tome sus cosas importante... Cuatro relicoins Loco, pero que... Tengo... Tengo... Tengo el corazón de... ¡Joder! Si es como lo ha guardado el Calvorobix, tío ¡Joder! ¡Joder! Espera, te voy a tirar todo esto, porque es que no quiero nada de esto, la verdad ¡Este es Calvorobix! ¡Galvorobix! ¡Perdona! Eh... Vaya por dios Guardia, ¿estuvo aquí mirando? ¿No has hecho nada? Así sin querer Sí, sí, he hecho algo Ten Lenufar, coge el grappling ese Venga, cógelo Pero si se puede montar, Lenufar Ah, es verdad, bueno, da igual, montaros todos Enganchados todos con el grappling, listos, ¡vamos! ¡Vámonos! Hostia, tío, madre mía ¡Madre mía! ¿Qué parece esto, tío? Oye, pues más rapidito así, eh, con los cuatro, en verdad ¿Se hacemos cuatro en una montura voladora? ¡Uf! Hostia, pero... Se buguea mazo esto, eh Uy Vamos a tener que ir parando, porque esto... Tiene menos estamina... Mira, caraculo, súbete a la cola La última vez lo conseguí Sí, sí, pero no a la del... No a la del grifo, te subiste a otra cola Y te agarraste bien fuerte, eh Sí, sí, se agarró con los dientes, se agarró... Me hice daño y todo ¡Arre! ¡Uf! ¡Arre! Es que mira esto, tío Estamos los cuatro subidos en el pobre grifo Estarán flipando el grifo, ¿sabes? Ese ha caído que a la culo, macho No, pero mira, sigue arriba ¿Has visto cómo lo he colocado, tú? Lo han movido, alguien lo ha movido, eh, me parece ¿Sí? Sí, porque estaba diferente antes, eh Mira, hay un tío que ha intentado subir Están tocando el tambor, los pesados ¡Está prohibido tocar el tambor en esta ciudad! Yo me he bajado del grifo, el grifo ahora mismo está volando ¡Ay! Sí, sí, lo veo Espérate, voy a degradar al mongolo ese Mierda, no te puedo subir Aquí no puedo dejar su grappling ¡Ayopan! Voy, 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 voy ¡Gracias! Es la reina ¿A dónde? ¿Quién estaba tocando el tambor? Yo maestro, estaba yo tocando el maestro Degradado ¿Quién ha dicho majestad? ¿Quién ha dicho majestad? He sido yo Degradado ¡Oh! ¿Por qué? Se me ha dicho la reina Aquí no hay majestad La reina no es majestad la reina No, soy reina y ya está Aquí, el único que toca el tambor es el maestro, ¿vale? Porque es el único que sabe tocar el tambor Ahí va, ahí va Sí, 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 mi maestro ¡Qué ritmazo, qué ritmazo! ¿Qué os ha parecido? Me ha encantado maestro, me ha encantado ¿En potraponis? ¿Algo que decir en potraponis? Justamente nada maestro Eso esperaba, muy bien No, no, ¿cómo que nada? ¿Cómo que nada? Me ha dejado atónito tocando el tambor Ah, vale, 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 vale Eso pensaba yo Me ha dejado sin palabras Si tuvieses ahora mismo en tu mente una forma geométrica, ¿cuál sería? Tiene un poco de lag Triángulo, mi maestro ¿Qué? Triángulo, mi maestro Vale Si ahora mismo estuvieses pensando un color, ¿cuál sería? El violeta Muy bien Pues tú no estás pensando mucho en el violeta, ¿eh? Tu crack ¿Hecho auditores? No, no Tú eres de la familia de los auditores, ¿no? Igual te tiras desde una cornisa Para seguir la tradición familiar y eso No, no, no Estoy al tónico Para mí estoy vestido de violeta Ya, pero es que para mí no, ¿sabes? Que es lo importante Para mí no estás vestido de violeta ¿Y qué pasa a la gente que no está vestida de violeta? Uy, los que no me han vestido de violeta Uy ¿Qué le pasa a esa violeta? No tenemos colores, maestro Dile, dile ¿No tienes colores? Pues los haces Porque tú vas de azul también, por lo que veo Sí, tú vas de azul No tengo canguros No tengo canguros Sí, sí, sí Maestro, pero no... Tengo azul otra cosa Las piernas Degradado Violeta, perdón Vaya A este chaval A este chaval Eh... Degradado los soldados... Menos soldados rasos Sí, maestro A primera línea de infantería, maestro Cuando haya que luchar Que te ponga a primera línea No, no, es que no se... Tú lo vas a acompañar con él No se te quiere ni luchar Vosotros seréis a partir de ahora recogedores de cacas Ya que hay una caca Ya tienes trabajo Y aquí hay otra, mira Ahí, venga, recoge Uhhh Ahí hay otra, mira, mira Tú no hagas su trabajo Tú no hagas su trabajo Que tú te has portado bien Tú no hagas su trabajo Disculpe, maestro Lo tienen que hacer ellos Disculpe Cágate aquí ahora mismo Y que recojan tu caca Que no puedo Vaya Cagaos todos, cagaos todos Ahí está Pero tú no Tú no Que tú tienes que recoger la caca Tú no No tienes ganas de cagar Maestro He cagao, he cagao antes ya ¿Qué has dicho? Se han caído un par de mierdas Entre medias de las rendijas de la madera Como te he degradado tanto He hecho auditorio Te vas a venir aquí un momento Apártense Déjenme espacio Un momento Vamos abajo mejor Espérate Permiso de despegue de negado Me pone aquí loco Estoy intentando poner una caja de esas para volar Pero me pone No se puede colocar caja Ah, mira, aquí, aquí, aquí Siempre quise viajar en globo Quítate las alas Eso es lo primero Lánzamela Tírale las alas alas al MNT Bien Tenemos aquí El clásico Oh Qué buena Me gusta esa caca Espérate Coge la caca Coge la caca esta Espérate Ahí, ahí Coge la coge la Muy bien Súbete otra vez Ven se lo que pasa la gente no va vestida de lila Use la vacila al maestro Esto es lo que pasa Se habéis dado cuenta, verdad Bien Ahora vamos a realizar Oye Ehhh Súbete con el, falde Súbete con el A jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Falta uno Tú también Tu también Tú también Tú también Además él estoy que estaba tocando el tambor No, no, no Con grappi no Dale las alas a mi compañero Dale las alas a mi compañero Deja el espacio, deja el espacio, eh, auditores, deja el espacio, que aquí caben tres, te lo digo yo que caben tres porque hay dos tres personas aquí encima Aquí son tres ubicaciones aquí, venga, dale las alas, Faldi Agárrense de la cinturita, dale Deja el espacio al chaval, deja el espacio al chaval No nos andamos con chiquitas en esta cibu, eh, ¿lo habéis visto, verdad? ¿Lo habéis visto que no nos andamos con chiquitas? Sí A este chaval también, a este también, que no lleva armadura ¡Ah, no hay que salir un brazo! ¡Ah, no hay que salir un brazo! ¡Ay, pobre jefecito, me muero! Venga, va, a ver, voy a poner, eh, voy a poner la localización, ¿vale? Uy, tengo muchas localizaciones, vamos a enviarlos a Gracetania, tú ¡Ah, no hay que salir un brazo! Directo Es perio gordo Bien, por el poder que me ha sido concedido, yo, como os voy a bajaros del globo Por el poder que me ha sido concedido, quedáis castigados, es un castigo, no un destierro, eh Castigados por la osadía de llevar armaduras que no son reglamentarias del reino Allá va, eh Mira cómo se infla ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me trae recuerdos! ¡Bye, bye! Habéis visto, ¿no? ¡Que corra el mensaje! ¡Que corra el mensaje, eh! ¡Que corra el mensaje para todo el mundo! Ahí van luces para que no se pierdan ¡Ay, unas luces! ¡Hostia! Como se tiran de ahí, se matan, eh Encima les hemos quitado las alas, tú ¡Se van directos a Gracetania, tú! Va con el dios, eh Bueno, no os lo había dicho, pero van directos a Gracetania, así que no creo que sobrevivan, la verdad Espero que no los tengáis cariño, eh ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Van a ver algunas arañas! ¡Mira cómo lo doy yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Placa! ¿Has visto? ¡Ese le he dado, eh! ¡Bueno! ¡Pues hasta luego! A ver, voy a mirar con el catalejo, a ver si veo a... ¡Hostia! ¡Mira! ¡Están ahí los tres dubios! ¡Ja, ja, ja! ¡Están ahí los tres! ¡No se pueden mover, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Me gustaría acompañarlos, pero... Me gustaría saber qué están diciendo ahora mismo, la verdad Bueno, chicos, que corra el mensaje de que... El maestro mejillón es bondadoso Pero... No, el maestro mejillón aprieta, pero no ahoga Será corrido, señor maestro ¿Cómo? ¿Qué has dicho? El mensaje será corrido, señor maestro Siempre te dan otro globo Sí Vaya tela, vas a mandar Toma Vaya dejando las alas, compañero Mira, porque... Porque no puedo tirar otro globo, porque ya hay uno en el aire Porque si no... Ibas a irte volando hasta NecroCity, si no... Lo siento, señor maestro No intentaré ofenderle, lo siento Eso espero Y tú... ¡Vístate, hippie! Y tú, cambia el color Y tú, negro me gusta Es un color optativo Para poder llevarlo Pero mejor de lila Bueno, chicos, hasta luego Bueno, hermanos Vamos a terminar el vídeo de aquí Espero que os haya gustado Que no os paséis bien Si os ha gustado y queréis más, dadle un súper like No os olvidéis de... Suscribiros al canal Y dadle a la campanita para estar suscritos A irretificados de todo lo que subo Y nada más que tenéis un besazo Y hasta mañana ¡Adiós!